Un saludo a la FSCB de Chile, de parte de España y de parte de Puerto Rico, haciendo campaña en Miami con los muchachos cubanos, también de la orientación mía como profesional que fui, sobre la transición de aficionado al profesional. Saludos a toda mi gente ahí en Chile, de corazón, de la parte de nosotros acá en Miami. Muchas gracias. ¡Gracias!